De tal manera que, al final del periodo de una perforia, se llegue al voto más, aunque el escenario mínimo sea igual a la línea de la pobreza para un hogar promedio de cuatro años. Oye, papi. ¿Algún día nos vamos a cambiar de casa? ¿A quién nos vamos a cambiar de casa? Si esta casa es linda. Y aquí vivió tu tata. ¿Y por qué el tata murió tan joven? Papi, y si tú no eres joven como el tata, ¿con qué plata vamos a comprar la comida? Eso no va a pasar. Y si pasa, entre tú y tu hermana van a ayudar a la mamá y a la abuela. Ya vas a ver. ¿Y por qué Lanita no va a la universidad, si era la mejor en el colegio? ¿En qué va a trabajar Lanita? Ya, hijo, ya. Hay respuestas que tú todavía eres muy chiquitito para entender. ¿Y cuando sea grande las voy a entender? Ojalá que... que nunca tengas que hacerte esas preguntas, hijo. ...se pueda llegar en un periodo de tres años y medio a el valor equivalente a la línea de la pobreza del 15 de 2005, y luego calculamos que ya va a ser apertura cerca de 740. ...